Vemix es mucho más que un inoculante para silo. Vemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros. Vemix somos todos. Sé parte vos también. Vemix, un producto Nexus Agro. Alfalfas WL. Elegidas por su gran persistencia, rendimiento y adaptabilidad. Líder global en innovación en alfalfas convencionales y con eventos biotecnológicos. Somos Alfalfas WL. Somos Alfalfa Pasión. Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora a todo lo que existe en el mercado. Richie Head. Hola, muy buenos días. Bienvenido a un nuevo espacio forrajero. Lo que nos ocupa hoy es el sorgo. Y la verdad queremos pasar blanco sobre negro algunas cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, sabemos el boom que ha tenido el sorgo, por una razón poco feliz, como el tema de la chicharrita. Pero creo que en este momento ha llegado el punto de poner al sorgo en el lugar que debe ocupar en nuestras explotaciones. Sobre todo porque ha habido un gran crecimiento tecnológico en sorgo. Hoy tenemos tolerancia a pulgón, hoy tenemos resistencia al grupo de herbicidas de las imidazolinonas. Entonces el paquete de manejo se ha simplificado bastante. Lo que ha hecho también que haya una gran demanda de semillas. Si bien la gran mayoría ya tiene sus semillas, me parece fundamental, teniendo en cuenta la gira que hicimos en la campaña pasada, pasar en blanco algunos aspectos como, por ejemplo, queremos materia seca de altísima digestibilidad. Claramente vamos a ir a los materiales forrajeros o los materiales fotosensitivos. Si queremos volumen, si queremos digestibilidad de esa fibra, pueden ser los mismos productos, pueden ser las mismas variedades. Pero siempre aprovechado un estadio mucho más temprano. Eso es fundamental porque después en las dietas no entran. Sobre todo los óreos que utilizamos en autoconsumo para las recrías. Vemos que tenemos valores que no son del todo importantes en cuanto a consumo y en cuanto a ganancia de peso. Y viene principalmente por un problema en el momento de utilización. Si la digestibilidad la vamos a sacar siempre en base a energía, por supuesto, como decimos siempre, los graníferos y los materiales doble propósito. ¿Tenemos una materia pendiente? Sí, la materia pendiente es cuánto grano vamos a poder partir con los partidores de grano, pero eso ya no nos ocupa, tiene que ver con la industria. Y repito, la combinación de planta entera más grano húmedo es la solución para imitar un silo de maíz con un material de sorgo, ya sea combinando materiales forrajeros con graníferos o doble propósitos entre sí. Ahora, ¿cuál es la gran recomendación para la campaña que viene? Parece una locura, pero bajemos la densidad de siembra. Ahora, los materiales de sorgo, todos los sorgos que tenemos y sobre todo los doble propósitos y los graníferos, estamos excediendo entre un 20 y un 30% la densidad de siembra. Ustedes están viendo materiales que son muy rendidores en cuanto a planta, pero, ¿qué tienen? Una panoja muy pequeña, un calibre de grano muy pequeño dentro de la panoja y eso se debe principalmente porque nos excedemos en la densidad de siembra. Estamos trabajando en 100, 110, 120 mil plantas por hectárea. Bajar a 90 mil plantas por hectárea sería óptimo. Eso nos va a dar mayor rendimiento en grano, mayor calibre de grano y una cuestión a tener en cuenta, un nivel de macollaje mucho mejor. Entonces, no vamos a estar resintiendo rendimiento ni de grano ni de volumen y todavía más, nos va a favorecer la relación grano-planta teniendo una planta de mayor digestibilidad si va a ser con destino a la producción animal. Para seguir este consejo y todos los que venimos manejando, como siempre, en nuestro canal de YouTube de Campo Directo o si no, en nuestro perfil de Instagram de Espacio Forrajero. Blade, repuestos para picadoras de forrajes. Importador exclusivo en Argentina, cabezales Tomay. Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos. En 2024, celebramos los 15 años del draper argentino, orgullosos de un producto con calidad de exportación. Sumate a nuestra comunidad. Pierre Santi. Buenas cosechas.